Destrózame el pelo Y arráncame el alma Corta la existencia de mi corazón Que al fin esta vida sin ti vale nada Prefiero la muerte que tu desamor Que poco te importa si me oyes llorando Veo que te complace mi amargo dolor Y a pesar de todo te sigo adorando Aunque tu me diste el golpe traidor Porque me persigue esta suerte tirana Que negro destino me vino a tocar Pero estoy seguro que el día de mañana Con la misma moneda te habrán de pagar Música En ti había forjado tantas ilusiones Y tu cruel destino me las destruyó Porque a ti te gusta romper corazones Y tu alevosía en mi pecho sangró Porque me persigue esta suerte tirana Que negro destino me vino a tocar Pero estoy seguro que el día de mañana Con la misma moneda te habrán de pagar Y tu alevosía em mí Y tú ganas de pagar Y yo creo que el día de